y bienvenidos nuevamente a esta edición de vídeo de cómo alcanzar prosperidad económica espero que estén súper bien espero que hayan visto los dos primeros vídeos porque si tú miras estos vídeos tomas nota o si quieres pues no tomas nota poco después lo puedes ver cuantas veces tú quieras pero yo creo que hay cierto poder en tomar nota porque pensamos lo que vamos a escribir lo escribimos y lo leemos mientras lo escribimos entonces pasa a ser parte de nuestro subconsciente así que si ves los vídeos tomas nota y empiezas a poner en práctica las cosas que te estoy explicando en estos vídeos yo no tengo la más mínima duda yo te puedo garantizar en un 100% que tú vas a conseguir prosperidad económica bienestar abundancia en todas las áreas de tu vida porque esto es una cosa que se puede aplicar a todas las áreas tengo que hacer una pausa antes de comenzar el vídeo porque me escribió una persona en el vídeo anterior y me pone todavía no has dicho nada que tenga que ver con ganar dinero y bueno definitivamente tú no has visto el vídeo parece que él está pensando o estaba pensando que yo iba a hacer un vídeo diciéndote coge tu dinero mételo aquí compra tal cosa a gesto no y por qué no estoy haciendo eso porque cada uno de nosotros va a escoger el área de su vida en la que va a ganar dinero cada uno de nosotros va a escoger qué es lo que le apasiona cuál es su propósito no todo el mundo quiere hacer las mismas cosas porque yo te puedo decir algo que te puede dejar dinero pero no necesariamente te va a ser feliz al contrario te puede hacer una persona amargada triste y es por eso que en estos vídeos yo estoy enseñando los principios básicos que han aplicado todas las personas que en un momento dado han alcanzado una libertad financiera y que a su vez tienen una vida súper cool o sea una vida buena saludable una buena familia porque ser exitoso no es solamente ganar dinero no o sea si una persona no si un hombre se ha divorciado cinco veces no tiene una buena relación con sus hijos sus relaciones son un desastre y tiene y es millonario vamos él solamente es rico no es exitoso tampoco una persona que tenga un cuerpo brutal abdominal es bien ready pero sus tarjetas de crédito están trepadas debe un montón de dinero sus relaciones afectivas no funcionan pues eso eso tampoco es una persona exitosa y es por eso que estos vídeos te van a enseñar a alcanzar éxito y prosperidad con libertad financiera en el camino ok bueno escuchan bien esto que escribí la principal causa de las dificultades financieras son el miedo y la ignorancia escuchan bien la principal causa de las dificultades financieras o sea la principal causa de que hayan personas si este es tu caso que no has conseguido libertad financiera prosperidad económica es por miedo y por ignorancia miedo al fracaso incluso miedo a tener éxito porque a veces no queremos lidiar con lo que puede ocurrir cuando tenemos éxito y lo otro es la ignorancia la falta del conocimiento eso es hasta bíblico mi pueblo perece por falta de conocimiento dice la biblia ahora es interesante porque estas dos circunstancias el miedo y la ignorancia son auto infligidos eres tú mismo quien te mete miedo o quien recibes el miedo que te quiere meter otro entiende y recibes eso te da miedo y te paralizas el miedo te paraliza el miedo no necesariamente es malo el miedo que tú controlas y lo utilizas a tu favor te mantiene alerta te mantiene despierto pero el miedo que es muy grande te paraliza no te deja hacer nada y la ignorancia te va a llevar a cometer errores error tras error error tras error si no aprendes en el camino ok habiendo dicho eso para comenzar el vídeo quiero decirte que una de las cosas que sí puedes hacer y que es muy fácil para conseguir libertad financiera y prosperidad económica es comunicarte con mi amiga monique pérez de monique pérez financial services mira monique es una mujer maravillosa que te va a servir de asesora financiera monique tiene diferentes productos que te pueden llevar a invertir con cero riesgo tú me estás tú me estás escuchando sin riesgo alguno incluso tiene productos que te pueden ayudar a ahorrar dinero y que son libres de taxes son libres de contribuciones tiene productos que tú ahorras dinero y si de momento tienes que retirar ese dinero no tienes que pagar una penalidad tiene productos que tú ahorras dinero para jubilarte pero si te enfermas y no puedes seguir trabajando funciona como un seguro de vida estando en vida tiene productos que también tú puedes ahorrar dinero para tu jubilación pero si falleces por alguna razón tu familia va a cobrar ese dinero todas estas cosas monique te las puede conseguir libre de contribuciones mira no pierdes nada no te va a costar ni un dólar llamar a monique pérez y orientarte es una de las cosas que yo recomiendo a todo el mundo oye uno no se la sabe toda y uno tiene que tener un equipo de trabajo si uno quiere conseguir libertad financiera o lo que sea que uno quiera conseguir y una de las cosas claves es un asesor financiero bueno tener un abogado es bueno tener un contable pero un asesor financiero una persona clave así que llama monique pérez financial para que tú veas lo bien que te va a ir y arrancamos ok todo lo que tienes que saber para conseguir libertad financiera es aprender el concepto de lo que es un activo y un pasivo es todo más nada no te complique la vida activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo y pasivo todo lo que sacas dinero de tu bolsillo es sencillo a pero javier explícate mejor bueno pasivo comprar carros comprar ropa comprar prendas que no van a aumentar su valor porque hay prendas que si aumentan su valor por ejemplo si tú me dices javier dime una prenda que sea un activo yo te puedo decir un rolex yo compré un rolex que fue mi primer rolex después cobré compré un segundo si yo voy a vender cualquiera de esos dos rolex uno de ellos ha aumentado casi 5 mil dólares y eso es una prenda que tú puedes comprar y es una inversión pasa a ser un activo porque a la larga lo tienes ahí pero si lo venden va a poner dinero más dinero de que tú invertiste entonces eso yo considero este un activo si compro otro tipo de reloj como este que tengo puesto esto es un reloj que lo compré y desde el día que lo compré vale menos si yo voy a vender este reloj lo tengo que vender más barato que la tienda por lo tanto esto es un pasivo la ropa que tengo es un pasivo o sea lujos pasivos todo eso son pasivos que es un activo la casa que compraste para vivir eso no es un activo y es una de las cosas que la gente piensa ok si vas a ganar dinero porque las casas aumentan de valor con el tiempo si a veces bajan de precios pero si tú la aguantas un tiempo determinado va vale más pero si la misma casa tú la compras y la alquilas entonces pasa a ser un activo porque te va poniendo dinero en el bolsillo tú me puedes decir no pero javier este como quiera la casa que uno compra para vivir es un activo mira si va a aumentar de valor pero piensa lo que te cuesta el mantenimiento el recortar la grama pintar la casa los arreglos que tienes que la casa las contribuciones que tienes que pagar sobre la propiedad al final te quedas más o menos igual independientemente que la casa valga más porque tuviste unos gastos relacionados a esa casa pero cuando tú alquilas una casa tú sacas una ganancia de un ingreso que va a entrar todos los meses y de ahí sacas una parte que te va a servir para arreglos para contribuciones y te va a sobrar una parte que depende de lo que te haya costado la casa y lo que la estés alquilando es una entrada de dinero constante eso es un pasivo todo lo que tienes que saber para ganar dinero y conseguir libertad financiera es saber la diferencia entre activos y pasivos si quieres tener libertad financiera construye adquiere activos cada vez menos pasivos cada vez más activo ok el próximo paso el próximo próximo punto mira que el próximo paso es que ahorita voy a estar hablando de unos pasos que quiero que ustedes sigan para finalizar el vídeo ok vamos a definir riqueza y libertad financiera riqueza es mira bien fácil hasta esta pregunta o contéstate esta pregunta cuánto dinero tú puedes sobrevivir sin pasar ningún tipo de necesidad viviendo como vives ahora siempre si dejas de trabajar hoy o sea si tú dejas de trabajar hoy cuánto tiempo tú puedes vivir sin pasar necesidades si dejas de trabajar hoy ese número de días de meses de años es lo que determina cuál es tu riqueza si tú dejas de trabajar y a los seis meses literalmente no tienes con qué pagar tus cosas tu riqueza tiene un valor de seis meses o sea no es una riqueza grande ok así que mide tu riqueza por cuánto tiempo puedes estar sin trabajar y viviendo sin necesidades que representa la riqueza las cosas que son importantes versus las no importantes cómo adquirir las cosas que no son importantes pasivos el carro la mansión como dije prendas que no sean oro ni plata porque son metales preciosos que adquieren valor cosas que son importantes y esto es bien bien clave si tú vas a pensar que yo te voy a decir compra esto invierte esto no cosa que es bien importante para adquirir riqueza aprender desarrollar nuevos talentos y habilidades construirte ok en qué te conviertes en qué te conviertes mientras alcanzas la libertad financiera cuánto tú aprendes o sea si tú te conviertes en una persona de valor tienes un valor para dar a los demás y el valor que tú tienes lo determina cuánto tú aprendas cuánto tú estudias cuánto progresa en la vida por lo tanto y la riqueza y lo dicho yo creo que lo dije en el primer vídeo en el segundo mientras más valor tu aportes a los demás al mundo más dinero va a llegar a tu vida es una consecuencia en la siembra y la cosecha ok importante cuando determinamos qué es lo que vamos a hacer y esto tiene que ver con el hombre que me dijo que yo no decía nada en el vídeo que tenía que ver con ganar dinero cuando vamos a escoger qué vamos a hacer para ganar dinero tenemos que tener una visión ok fíjense una cosa la vista es lo que ve en mis ojos la visión es lo que veo en mi mente lo que proyecto lo que visualizo y lo que imagino no hay nada peor que no tener visión de hecho a Helen Keller estando ciega vamos decía famosísima búsquenla en google lo que hizo Helen Keller que representó quién fue Helen Keller un reportero le dijo crees que ha sido difícil tu vida o sea hay algo peor que no tener no ver no poder ver las cosas y ella dijo bueno si hay algo peor y es no tener visión porque con visión tú alcanzas lo que quieras en tu vida si pones un plan que vaya de acuerdo a esa visión que tiene entonces importante analizar cuál es tu visión número 2 ver cómo personas han logrado tener éxito a estudiar gente que ha logrado hacer dinero que han echado para antes que han tenido libertad financiera que su vida es magnífica vamos a analizar esa gente y tú puedes pensar y es lo primero que hacía yo y lo primero que hace todo el mundo se hace esta pregunta déjame ver cómo lo hizo y tratan de hacer lo mismo que hizo esa persona y aunque podría funcionar de hecho va a funcionar si tú sigues un plan estratégico basado en pasos que hizo alguien que alcanzó el éxito y no estamos hablando de ciertos pasos por época por ejemplo podríamos hablar de Al Capone que en el momento que él decide ser un delincuente bien la prohibición en eeuu del alcohol y él empieza a vender alcohol de manera ilegal él vio una oportunidad no estamos hablando de eso estamos hablando de que el cómo la gente lo hizo es importante para tu aprender la mentalidad el mindset cómo se mercadeaba de qué manera trabajaba cuál era su plan o estrategia para conseguir el éxito y eso puede ser importante pero no es ni un poquito es ínfimamente importante cuando lo comparas con el por qué el por qué por qué quieres tener libertad financiera por qué quieres conseguir prosperidad económica si tú te planteas tú te haces esa pregunta y te la contestas con argumentos o razones que sean sólidas y que tengan algún tipo de valor entonces es mucho más difícil que tú te rindas cuando tú entiendes el por qué quieres lograr algo el cómo lo vas a encontrar bien fácil entiende por qué lo quiero lograr y el cómo va a aparecer aquel que quiere algo encuentra el camino aquel que no lo quiere lo suficiente aquel que no tiene un gran por qué encuentra la excusa así que encuentra siempre cuál es tu por qué mira yo quiero tener dinero para poder utilizarlo en cosas que no quiero hacer como recortar la grama limpiar la casa hacer gestiones y utilizar entonces ese tiempo para compartir con mis amigos y mi familia ok importante y porque es importante compartir con la gente pues mira el estudio más grande que se hizo fue el estudio de qué hacer para ser feliz cómo va a conseguir la felicidad se hizo en harvard y el estudio dice que la felicidad viene de tu tener buenas relaciones alegres y productivas con la gente que te que está a tu alrededor por lo tanto si tú tienes más tiempo para compartir y desarrollar esas relaciones con la gente mejor te va a ir más feliz vas a ser por lo tanto bien 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 importante encuentra tu por qué mi por qué tener más tiempo para viajar tener más tiempo para hacer ejercicio y cultivar cultivar el templo del espíritu que me gusta hacer ejercicio tener más tiempo para compartir con gente no es para comprarme un carro porque el problema es que si tú quieres hacer mucho dinero para comprarte un gran carro deportivo una vez lo compres te vas a dar cuenta que no conseguiste eso que esperabas conseguir cuando compraras el carro simplemente vas a tener un pasivo simplemente vas a tener un pasivo no va a ser un activo no vas a ganar dinero va a depreciar a menos que tú seas Floyd Mayweather te compres un Bugatti le firmas el dash y ya vale más pero ni tú ni yo somos Floyd Mayweather y probablemente nadie va a pagar por nuestra firma ok punto bien importante la gente quiere empezar un negocio para ganar dinero y tienen muchas razones los que piensan que ser jefe o construir una empresa o ser un emprendedor es el mejor camino para hacer dinero tienen toda la razón ser empleado te mantiene con un tope ok pero si necesitas dinero para montar un negocio la contestación es no para montar un negocio para emprender lo primero que necesitas es una idea y esa idea no te cuesta nada tienes que desarrollar la capacidad de generar ideas constantemente ¿cómo haces eso? mira te voy a dar un ejercicio bien fácil tomas un papel y empiezas a escribir ideas de cómo puedes hacer para ganar dinero y escribes una idea ¿verdad? y escribes otra aunque la idea parezca estúpida escríbela no importa si en 20 minutos que estuviste escribiendo escribiste 20 ideas estúpidas no importa al otro día vuelve ¿por qué? porque tu cerebro está desarrollando la capacidad de pensar en ese punto de vista en específico y vas a empezar a escribir ideas que sean de valor también se hizo un estudio en la universidad sobre eso y créanme funciona te conviertes un experto o una experta en aquello que tú practicas en aquello que tú inviertes tu tiempo te vas a convertir en un experto y te vas a convertir en un experto o una experta en desarrollar ideas el dinero va a venir ¿por qué? porque cuando tú visualizas lo que tú quieres conseguir visualizas el estilo de vida que quieres tener y tienes la idea vas a empezar como por arte de magia aunque no lo es a encontrarte con personas que te van a ayudar a lograr esa idea que tú tienes vas a encontrarte en circunstancias que te van a ayudar a llegar a donde quieres la gente dice ¿pero con qué dinero lo voy a hacer? mira ten la idea habla de tu idea estudia tu idea toma libros lee sobre personas que hicieron algo parecido a lo que tú quieres hacer mira a ver cómo lo hicieron y créeme que por afinidad hay una ley de atracción y de afinidad se van a acercar a tu vida personas que también están en el mismo rollo que también quieren conseguir éxito y prosperidad y créeme que en menos de lo que pienses probablemente tendrás un equipo de trabajo y no necesariamente son gente que trabajen para ti son gente que compartan ideas son gente que lleven a la mesa información que te va a ayudar a prosperar son gente que te van a llevar a la mesa información sobre cómo trabajar con las contribuciones cómo invertir en dónde invertir por ejemplo con Monique Pérez cómo conseguir libertad financiera a través de productos que me pueden llevar a ahorrar para mi jubilación o sea que lo más importante es la idea y no te cuesta dinero pero entonces la gente tiene la idea y no hacen más nada porque no tienen el dinero mira todos los días tú puedes estudiar y leer sobre eso tú puedes hablar con personas a través de las redes sociales que estén más o menos en la misma área de trabajo y nutrirte cuando menos tú te lo esperas va a aparecer el dinero va a aparecer una persona va a aparecer un inversionista algo va a pasar que tú vas a poder desarrollar tu plan y conseguir esa libertad financiera gente David conoció en Goliat a su propio gigante y nosotros cuando tenemos una idea para emprender a lo mejor la vemos tan grande que nos da miedo y no hacemos nada pero David cuando vio a Goliat no tuvo miedo incluso cuenta la historia que cuando David empezó a correr para encima perdóname cuando Goliat empezó a correr para encima de David o sea imagínense ver a ese hombre que medía más de 11 pies de altura un gigante con una cosa en el pecho así un chest protector un protector del pecho con una espada un casco era en metal una cota de malla que llevaba aquel tipo era un tipo gigante que metía miedo y que el tipo vaya para encima de ti y tu reacción no es moverte así no 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 ni echar hacia atrás es ir hacia el frente cuando David vio a Goliat no se echó para atrás fue hacia el frente enfrentó al gigante y descubrió el gigante en él porque porque descubrió él tenía la fe él decía yo voy a vencerlo incluso se lo dijo con tu misma espada te cortaré la cabeza así le dijo a Goliat pero él descubrió que todo lo que él creía que esa fe que tenía era cierta cuando se manifestó descubrió cuán grande él era desde muy pequeño y David es una el rey David es una de las historias más impresionantes que tiene la biblia y una de las personas que más tenemos que estudiar cuando se trata de atrevernos a hacer lo que nadie se atreve así que cuando tú tengas una idea para un negocio cuando tú quieras invertir dinero no dejes que el miedo te paralice enfréntate a eso ponte metas claras y que sean grandes que te de un poquito de miedo suficiente para mantenerte alerta pero no tan grande como para paralizarte y vas a descubrir tu gigante y quién es tu gigante tus talentos tus habilidades vas a conocer a la gente correcta te vas a rodear de gente que también tienen el mismo propósito vas a conocer en carne propia cuán grande eres y no solamente eso sino que al tú convertirte en alguien grande de valor vas a poder dar valor no solamente a través de tu ejemplo sino a través de ese propósito que vas a estar viviendo cuando emprendas para tener tu negocio entonces ahora yo les voy a dar de 3 a 5 pasos 3 a 5 pasos que tienen que ver con alcanzar prosperidad económica número uno tu situación financiera es tuya no es de nadie más sabes lo que te quiero decir te quiero decir que dejes de culpar al gobierno que dejes de culpar a tus vecinos a la empresa en que laboras al pasado a tus familiares a tus amigos a todo el mundo tu actual situación financiera es totalmente tu responsabilidad y es el resultado de las decisiones que has tomado todos los días si hoy hoy estás en una mala situación pues sal de ahí deja de quejarte acepta que es tu culpa y que en tus manos también tienes la capacidad para salir de ahí vamos al segundo paso trabaja en pensamientos que atraigan la riqueza si como te dije ahorita visualiza resetea la mente aunque no lo parezca esto tal vez puede tomarte un poco de trabajo porque no es tan fácil como que voy a imaginar no la mente empieza a divagar y que se yo pero tienes que empezar por programarte nuevamente salir de esas creencias limitantes y de carencia tienes que programarte con pensamientos que atraigan riqueza y tienes que eliminar esos pensamientos que definitivamente no aportan nada a tu vida y esto es sólo un pequeño escalón no todo va a depender de ese cambio ahora la suma del pensamiento nuevo más la acción es lo que te va a permitir llegar a ser una persona próspera alcanzar prosperidad ok tercer paso muy importante menos premios y más riqueza o sea menos pasivos y más activos no te premies por todo la gente dice ay me pasó esto me voy a comprar tal cosa no te puedes premiar con todo pasa que curiosamente quienes menos dinero tienen o reciben mensualmente son los que más acostumbrados están a comprarse regalos todo el tiempo por simplemente sentir una satisfacción momentánea una satisfacción que dura nada ok esta gente no lleva un listado de las verdaderas necesidades ni del total de sus gastos lo que hace esto es impedir que ellos ahorren o puedan invertir mira no está mal que tú te regales algo en cierto momento porque al fin y al cabo también trabajas para ti pero eso no debe convertirse en un hábito en algo que hagas todos los días porque entonces no vas para ningún lado el gasta 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 nadie se hizo rico gastando ok punto número 4 bien importante plantea tu estrategia para crear abundancia escucha bien no es un deseo un deseo se queda en nada plantea tu estrategia para crear abundancia mira hay momentos en la vida que tienes que sentarte a pensar y analizar y este es el momento y si debes crear tu propia estrategia no tiene que ser o sea no puede ser una estrategia de otra persona todos somos diferentes por lo tanto tendrás que escribir tus prioridades tus sueños tus metas y tus responsabilidades de tal forma que puedas planificar algo 100% realizable en tu caso no en el caso de juan ni de pedro ni de margarita ni de vanesa ni de aguilda es en tu caso ok básate en tus habilidades en tus fortalezas en tus pasiones en lugar o sea en lugar de estar fijándote déjame ver cómo lo otro lo hizo no fíjate en ti fíjate en el lugar donde vives fíjate en qué necesidad tiene la gente a tu alrededor a ver si puedes crear algo de valor para ellos o sea fíjate en todo mantente a despierto y entonces vas a poder crear la estrategia correcta para alcanzar riqueza y el número 5 quinto paso óyeme sácale el jugo a tu habilidad para producir ok mira si ya tú entendiste los cuatro pasos anteriores quiere decir que ya estás andando por el camino de la abundancia si entendiste eso y si lo aplicas ya tú estás en el camino correcto ahora es el momento de maximizar tus ingresos no sólo vas a lograrlo aplicando el tercer paso que está diciendo es javier cuál es el tercer paso dale dale para atrás al vídeo sino que tienes que mejorar tu productividad este es el momento para generar muchos más ingresos muchos más activos y muchos menos pasivos en ti oye es fácil de entender es bien fácil de entender ok y si te quedaste si no entendiste si no le quieres dar para atrás al vídeo pues mira vamos a repetir el tercer paso menos premios y más riqueza no te premios por todo no gastes todo lo que ganas en cosas que van a sacar dinero de tu bolsillo y no va a ser inversiones enfócate en las cosas que puedas invertir enfócate en eso ok bueno yo espero que este vídeo haya sido un vídeo que te llene de conocimiento y que despierte en ti sobre todo que despierte en ti esas ideas o esa necesidad de demostrarte cuán grande puede llegar a ser cuantas habilidades tienes demuéstrate lo que yo sé de ti que a lo mejor tú lo dudas yo sé que tú naciste para triunfar yo no conozco a todas las personas que me ven por youtube pero sé algo de cada uno de ellos tienen grandeza dentro de ellos como dice el motivador les brown nada termina hasta que tú ganas mientras sigues luchando no solamente vas a conseguir el éxito y no solamente te mantienes en carrera y no solamente no has fracasado porque continúas luchando sino que mientras sigues luchando para alcanzar eso que quieres te vas construyendo como un ser humano de mayor valor con mayor valor para aportar a los demás y el dinero la abundancia y la felicidad simplemente serán la consecuencia de todo el valor que como semilla ha sembrado a la humanidad y que recibirás una cosecha de abundancia felicidad prosperidad y que para qué te digo que no sí sí de placer bueno corillo espero que este vídeo haya sido de gran ayuda por favor compartan este tipo de contenido ayúdenme a seguir haciendo más vídeos como este cómo me pueden ayudar sencillo compartiendo el vídeo déjenme sus comentarios si tienen algunas preguntas hagan las preguntas aquí en el vídeo si tienen alguna duda si tienen lo que sea escriban me aquí los invito a que escriban aquí en el vídeo y me dejen saber dudas preguntas o simplemente experiencias que han tenido dime si has alcanzado libertad financiera prosperidad económica dime cuántos días cuántos meses cuántos años podrías estar viviendo sin pasar necesidades si dejas de trabajar hoy esa es la medida de tu riqueza los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo de esta serie de cómo alcanzar prosperidad económica libertad financiera y abundancia los quiero